¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a One for Three, tu canal de NBA en español. Ojito, que nos vamos a reír, porque además tengo invitado especial. Picho Rubas, dentro, dentro. Picho Rubas, dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de One for Three? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Ojito, tengo aquí al señor Picho Rubas conmigo. Hoy nos lo vamos a pasar bien. ¿Cómo no? Picho y yo, si ya nos conocéis, somos los creadores de la fiebre amarilla, canal de Lakers en español. Y por ahí, todos los días hacemos vídeos sobre el equipo oro y púlpura. Luego estoy yo por aquí, apartadito, hablando de toda la NBA. Y hoy está conmigo de invitado especial aquí en el set durante hoy y mañana. Se ha pasado por aquí de vacaciones un poquito ahí, un par de días, el fin de semana conmigo a pasarlo bien. El señor Picho Rubas y vamos a estar aquí, pues haciendo vídeos también en One for Three. Ojito, Picho. Hoy traemos, cómo no, tenemos que hablar de los Lakers. Hay que hablar de Lakers. Pero en concreto queríamos hacer un vídeo diferente, un vídeo especial y un vídeo un poquito más humorístico. Porque tenemos encima de la mesa al señor Russell Westbrook haciendo las maletas para China. Antes, os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. Ya sabéis que se hace metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse. redes sociales por ahí abajo y un buen like para el maldito algoritmo. Dicho esto, damas y caballeros, yo os voy a poner la miniatura. Os voy a poner lo que tenemos entre manos. Esto es lo que tenemos entre manos en el vídeo de hoy. Está quedado bien, está quedado bien. Hola a todos, hola a todos. Soy Picho Rubas, ya sabéis. Por favor, si hay alguien de este canal que no está sufrido a la fiebre, perdón, denme ustedes. Estamos mal ubicados. Dale, dale. Estamos mal ubicados. Dale, dale, dale. Sufríbanse a la febre amarilla. Pero sí, traemos la demostración. Habrá gente que dirá, esto de China es verdad. ¿De dónde sale lo de China? Es que últimamente nos ha enviado a todas nuestras redes sociales. De verdad, ¿alguien ha dicho que Westbrook se puede marchar a China? Sí, sí. De verdad, en este santo mundo que va a un cesto de NBA, nadie va a fichar si se marcha y sale cortado al final. Sí, sí, que tiene pinta. Porque esto tiene pinta. Realmente los Lakers lo quieren traspasar. Y el resto de equipos nadie lo quiere. Pues evidentemente lo tienen que cortar, ¿no? ¿Alguien ha dicho que este hombre puede acabar en China? Bueno, señores. Vamos a ir. Confermación absoluta. Lo hemos buceado aquí. Estábamos preocupados porque realmente veíamos... A ver si va a ser mentira. Claro. Estábamos buceando a ver si va a ser mentira esta situación. Lo hemos visto en algunos titulares en Estados Unidos. Sí, tenemos que decir, confirmación absoluta, que en ese podcast, podcast de Brian Wynhorst, el último podcast de Brian Wynhorst, se dice, hay un pequeño debate entre varios comunicadores de la ESPN y acaban reconociendo que quizás pueda valer en China, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Dicen estos títulos. Se dice absolutamente... La frase está ahí y la vamos a poner. Vámonos con la última hora. Ojo, esto ya es más serio. De The Athletic. Este es el artículo de anoche en el gran medio de comunicación acerca de la NBA en Estados Unidos. Y Bob Kravitz, insider de Indiana Pacers, nos habla de la última hora que yo os comentaba ayer en el vídeo de ayer, de que LeBron había pedido básicamente que estaba harto fuera a Russell Westbrook y que los Lakers estaban... Que sí Kyrie Irving, que sí Buddy Hill, que sí Miles Turner... Bueno, en este artículo nos cuentan un poquito cómo van esas negociaciones, que está prácticamente hecho, pero que Lakers está esperando por Kyrie Irving todavía. Pero nos vamos a ir al punto que nos interesa aquí en este vídeo, que es este. ¿Cómo encajaría Westbrook en Indianapolis, en Indiana, con los Pacers, y directamente es que es increíble. Es que no, es que no lo haría, lo despedirían de inmediato. O sea, que le harían un buyout, lo cortarían de inmediato. No hace falta leer mucho más. Esto es lo que yo quería leer de este artículo. Le falta decir... Le falta decir... ¿Cómo encajaría Westbrook en Indy? Mal. Mal, nada. O sea, es que ni se pondría la camiseta, básicamente, ¿no? Pero ¿qué camiseta se pondría Russell Westbrook? Ojo, nos vamos al podcast de Brian Wilhors y aquí lo tenemos resumidito. Ahora vamos a irnos de verdad al vídeo. Pero aquí tenemos resumidito unas cuantas cosas, porque el podcast dura más de una hora, ¿vale? Creo que es una hora y media o así, donde hablan absolutamente de todo, toda la última hora de la NBA. Y decimos, ojo, en el último podcast de Wilhors, algunas cosas que se dijeron sobre Russell Westbrook. El señor Bontemps puede que se quede fuera de la liga después de los Lakers. ¿Fuera de la liga? ¿Qué significa esto? Claro, se habla también de rollo... Oye, a lo Carmelo Anthony, acordaros que Carmelo Anthony estuvo fuera de la liga, de Marcus Cousins ha estado fuera de la liga, John Wall ha estado ahí también, que si fuera de la liga. O sea, es como... Es un limbo. Es como, bueno, me quedo un año aquí como agente libre y ya a ver quién me quiere, ¿no? Y al final, los Blazers optaron por Carmelo. Pues así nos están diciendo esto. Claro, la gente se volverá loca como un tipo de este nivel puede estar fuera. Porque realmente, todas las franquicias de la NBA ahora mismo no quieren al Westbrook, que quiere ser Russell. No, claro. Igual que es Carmelo. Claro, Westbrook considera que es una superestrella, que siempre ha sido una superestrella, que es un tipo que, venga, voy a coger, voy a ser titular, voy a ser titular, voy a tener la pelota, voy a liderar a mi franquicia, ¿no? Evidentemente, aquí el mensaje que le envían todos los gurús es que ahora mismo no hay ni una sola franquicia en 30 franquicias de la NBA que quieran al Russell Westbrook que Westbrook quiere ser. Por lo tanto, las franquicias le dicen si tú quieres ser el que tiene la pelota, el líder del equipo, insistimos todas las 30 franquicias. No lo quieren. Que no, que no. Que no lo quieren. No, es increíble. Westbrook está en caída picada. Responde MacMahon y aquí es donde ya... Es que aquí ya... Aquí ya... Ahora lo veremos. Esta ya vamos. Ahora lo vemos. Dallas dijo que no cuando le preguntaron sobre firmar a Rush. Es más, no dice que no. Dice Hell No. Que llamó a Dallas, chequeó un poquito. Oye, a vosotros, si sale cortado Westbrook, oye, habéis perdido a Jelen Branson, a lo mejor de suplente de Luca, ¿eh? y dijeron, diablos, no. Y si de MacMahon dice, puede jugar para los Ducks en China. Es más, lo vamos a ver ahora, ¿eh? Wihos dice que el mercado está realmente seco para Russell Westbrook. Vámonos al momento de la verdad. Vámonos con el momento en el que el señor MacMahon dice esto de China. Vamos a ir aquí a YouTube. Yo os lo pongo en grande. Como siempre, ¿cuál es el nombre del equipo en Beijing? Creo que los Ducks podrían usarlo. ¡Y mira cómo se queda! ¡Se queda tan mucho! Hasta luego, claro. ¿Cuál es el equipo, el nombre del equipo principal de China, de Baloncesto? De Beijing, dice. De Pekín. Y le contesta ahí de fondo Brian Winhors. Los Ducks, los patos. Pues para allá. Claro, aquí lo que ha sucedido, señores, es que evidentemente había el rumor, se decía que había el rumor que quizás si salía cortado Russell Westbrook, Dallas podía firmarlo como agente libre y estamos hablando de contratos mínimos. ¿Contratos mínimos? No hay más. Bueno, el informador de Dallas dice, vamos, ni para reserva que mejor que se marche para China. Eso es básicamente lo que dice y lo envía directamente a un lugar. Lo envía directamente a China, justamente a Beijing. Escúchame, a ver, estamos en modo humor, estamos en modo risa porque estamos juntos y queríamos hacer un video diferente. Ahora bien, escúchame, escúchame, Westbrook no es capaz de jugar en la NBA. Vamos, escúchame, esto es una falta de respeto total y no me creo que ningún equipo lo quiera. Claro, sí que es cierto que el rollo de la diferencia de el rol que quiere Westbrook y el rol que quieren los equipos, ahí hay un problema. Ahora bien, ostras, no sé, de André Jordan tiene contrato, Pichu, yo qué sé, ¿sabes? Escúchame. Pero sabe su rol, No, no, pero de André Jordan ya ha aceptado que si tiene que ser center titular, center titular, si tiene que ser reserva, reserva, si tiene que ser el tercer center, pues el tercer center. Este señor no está aceptando nada, ¿no? Como decía su representante en el comunicado oficial, no hay quien razone con WES. Correcto, es verdad, es verdad. Bueno, así está el panorama, a ver dónde acaba Russell Westbrook que tiene pinta de ser traspasado por Los Ángeles Lakers y luego cortado. ¿A qué dónde acaba? Es que vamos a ver esto, ahora no lo tomamos a risa, pero seguramente de aquí a poquito lo vamos a ver en la nevea. Ojito, porque ya nos vamos con el humor del día. Ahí está. Yo lo quiero, yo lo quiero, venga. Claro, desde aquí el éster mío, mi chico. Charles Marcliffe y el O'Neill ya lo tenían claro hace tiempo, hace tiempo. ¿Para dónde va a jugar Russell Westbrook? Pues ahí está, pues eso, en China, en China. Y para terminar vamos a escuchar a Russell Westbrook las últimas declaraciones. Está hecho. La confirmación de Westbrook de que se va para China, espérate. Está hechísimo. Ahí estamos. Una, dos y tres. Thank you. Escuchemos el chino. Sing down, Carlo. Thank you. Sing down, Carlo. ¡Bueno, bueno, 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 Maravillosa la camisa amarilla. Pues sí, la verdad es que me gusta bastante, me gusta amarillo chino. Oye, esta es la situación. Aquí en España le decimos amarillo chinón. Chinón, amarillo chinón, amarillo pollo, sí, amarillo pollo, amarillo chinón. Chicos, vídeo diferente, evidentemente no queremos que se vaya a ir a China Russell Westbrook. Vamos, no sé, sería explosivo esto. O sea, no sé, no sé, no nos da la sensación, ahora sí que es cierto que hay un problema. O sea, nos lo tomamos con humor, hay exageración, por supuesto, en el podcast de Brian Winchor, nosotros también hemos exagerado con el humor, pero sí que es cierto que es una situación complicada, complicada. A ver, porque no encaja ahora ya como fit en cualquier equipo. Lo de China, lo de China puede ser una exageración, una bromita y todo esto. Como diciendo el chico de Dallas, como diciendo, realmente no lo queremos en Dallas, o sea, ni con el contrato mínimo ni siendo reservado. Que se marche porque es un destructor de vestuarios, esto es lo que están diciendo. Ahora bien, habrá que rebuscar muy bien y bucear muy bien qué franquicia de la NBA quiero ahora mismo a Russell Westbrook con un contrato mínimo, porque los contenders ahora mismo no lo quieren y los equipos que realmente quieren tanquear no le van a ofrecer un contrato mínimo. No, y además también quieren desarrollar a jugadores jóvenes, ¿no? Justo Roque Herrera desarrolló a los suyos, Orlando a los suyos, no pinta nada en esos equipos. De verdad que el único equipo que se me ocurre ahora mismo, así, en falso directo, así, de primeras, la vuelta con Bradley Bill a Washington. Puede ser, allí funcionó, claro. El medio funcionó, se llevan bien. Sí, eso puede ser, allí funcionó. Puede ser. Incluso se hablaba de los propios Knicks, pero los Knicks consiguiendo a Donovan Mitchell o muy cerca de conseguir a Donovan Mitchell, ahí ya no entra. No, no, y más con Crunson, con Barrett, que no hay hueco. No sé, solo se me ocurre que vosotros siendo Wizards. ¿Vosotros dónde veis a Russell Westbrook jugando la próxima temporada? Porque ya os digo yo que en Lakers no me voy a jugar el 100%, pero el 99, él sí, pero el 99,9% no juega en Lakers Russell Westbrook. Y tiene pinta que va a salir o para Brooklyn o para Pacers en un traspaso. Y de ahí todas las informaciones nos dicen y el propio agente nos lo decía también en el comunicado, va a salir cortado. Pues a ver que lo quiere. ¿Dónde creéis que acaba? Abajo en comentarios. Bueno, realmente, en breve podremos hacer una apuesta. En breve podremos hacer una apuesta. Ya estamos. Porque tengo claro, Adrián, que no sé qué apostar. En próximos vídeos de este canal se puede hacer. Hay que decir que este hombre, si Kyrie Irving no llega a los Lakers, si Kyrie Irving no llega a los Lakers, se va a rapar. Vale, pero yo creo que una apuesta válida, podéis contestar en comentarios, una apuesta válida sería, yo te digo una cosa, a ver, próximo año, traspaso, llega el equipo, sale cortado, ningún equipo, ninguna franquicia en la vida quiere, por lo tanto, vacacional, vacacional. Sabemos todos que a Westbrook le gusta la moda. Hay que acordarse que Darwin Haan, entrenador de Los Ángeles leques, dijo, no he podido reunir a los tres, a Westbrook, a Davis y a Lebron, porque uno está, no sé qué, el otro entrenando y otro con la moda. Con la moda, dijo Westbrook que está con la moda, este hombre se irá a Nueva York, pero no a la pasarela, no, pasarela, estudios de diseño o algo así. Pues oye, mira, un año sabático, el año de estudio de Russell West. No se verá China, no, es ir a la pasarela Cibeles, se va a ir a la pasarela, a Milán, a París, etcétera. Oye, quién sabe, a lo mejor si no. Ahora sí que sí, oye, Instagram, arroba, adri, la fiebre, teotra, arroba, for three, suscríbete en La Fierra Amarilla, el canal de estos dos, estos dos vendas. Si te ha gustado este vídeo, así estamos en todos los vídeos de La Fierra Amarilla, así que vete para allá y por supuesto suscríbete si aún no has metido el triple, por ahí abajo en el botón suscribirse. Dicho esto, nos despedimos. Mañana seguramente repitamos. Nos vemos mañana. Hasta luego, triplistas. La Fierra Amarilla I don't believe that anybody feels like I have to about you now. 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 The La Fierra Amarilla Out of bounds.